Un solcito Acá En Brasil Qué lindo Me acuerdo que eso ha sido como un día Pero no, no Hola Hola Adiós Adiós queridos amigos Que me ven ahí toda la semana Con esta cara, ahora un poquito distinto Dije que me corté el pelo Andaba medio deprimido, medio caído Con la derrota de Brasil Que nos quedamos afuera, como Argentina Como Bénica, como todo Todos los equipos de verdad de este Mundial Pero bueno, llegan a Francia Sí, la llave de los ¿Cómo se puede decir? El grupo de la muerte, que se conoce como la llave de la muerte Porque todos los equipos que deberían haber pasado No pasaron, pasaron el segundo Bueno, podía haber sido Brasil Argentina, podía haber sido Bélinga Pero no, llegó Francia a la final contra Croacia Y quedó claramente mostrado Que el otro lado de la llave Era muchísimo más flojo El partido se desarrolló con mucha tranquilidad Para el equipo francés Cuatro goles hicieron Bueno, hicieron, entre comillas Porque hubo gol contra y hubo penal Pero al final Francia ganó Dominó el partido La verdad que jugó bien Francia Después del primer gol Contra-ataque ahí Pa, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum Y si todo aparecieron Terminaron ganando el partido Francia es bicampeón mundial Se une ahí a Argentina, Uruguay Viste, entonces como que Tenía dos títulos ya Francia Ahora queda todos nosotros Qatar, sí Qatar, Qatar 2022 Que dice la leyenda Que va a ser un mundial más loco todavía Primer porque es en noviembre y diciembre Viste, o sea Un mundial raro Ya arrancamos ahí Medio política las cosas Hace 50 grados Y la sombra Ya en Qatar 50 grados y la sombra O sea El aire acondicionado Vos viste que acá tenemos el gas, ¿no? El gas que llega por la tubulación Vos, chico, chica Que no sabés que eso sucede Bueno, eso sucede así Vos prendes ahí, pum Una vernacha en tu casa Prendes el estufo Cualquier cosa que tenga gas Prendes tu papá Mamá, ¿viste, pum, hace pum? ¿Cómo hace pum? El gas, pum Prende Bueno, eso acá funciona con el gas Allá en Qatar Es con aire acondicionado Vos hace pum Y el aire acondicionado Prendió Es increíble Es una cosa de loco La tecnología de Qatar Promete ser El mundial tecnológico El mundial climatizado Todas las canchas son climatizadas Todas las canchas van a tener aire acondicionado ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Vos viste? ¿Vos viste también el reportaje? Estaba muy loco Puedo decir que estaba muy loco el tema Yo vi una cancha Y tenía los cuatro palos de aire acondicionado así Erguido así ¿Viste? Todo grande Y el aire acondicionado va a tirar Vos vas a estar allá en la cancha hinchando Y te vas a agarrar una neumonía Porque entre el aire acondicionado Y después salir a 50 grados Va a estar complicada la cosa El hecho es que los partidos son disputados en Qatar En noviembre y diciembre Así que a preparar las valijas para Qatar Vamos a conocer el Oriente Medio Se dice Oriente Medio Español Bueno, no sé Allá, viste El Quilombo, allá en el medio Bueno, hay isla artificial Hay cosas grandes Hay muchas cosas copadas Y bueno, hay que ir a Qatar Pero, pero si vos querés También le digo que viene Copa América Sí, Copa América y Brasil Sí, vení Vamos a visitar a Brasil Sí Bueno, Copa América y Brasil Copa América y Brasil Que ven a disputar a Argentina A Brasil Chile Chile disputa ¿Estás seguro? Yo no sé Como no fuera mundial Bueno, no se sabe Bueno, Copa América Allá en Brasil No está copado No está lindo En julio Así que el fútbol no para para el seleccionado Brasil y Argentina Tienen 6 amistosos de acá Filio del año San Paolo ya no es más el técnico de Argentina Por suerte Así que ahora las dudas ¿Quién va a agarrar? ¿Quién va a agarrar? ¿Quién va a agarrar? ¿Quién va a agarrar este quilombo? Ahí es todo Ahí es todo Hay gente que dice que es Gareca Hay gente que dice que es Gallardo Ahora viene Peckerman No sé No sé La verdad que no sé ¡No sé! No tengo ni idea No tengo ni idea Y la verdad que por ahí cuando salga este video No sabía quién es el técnico Así que noticia Para quedar guardada en la historia Este brazo cañado es muy ahonado de muchas cosas ¿Por qué? Porque se vienen las vacaciones Sí, se vienen las vacaciones Entonces se quedan muchas noticias Pum, pum, pum Bueno Yo también voy de vacaciones Voy a intentar traer para ustedes un poquito ya de Brasil En las próximas dos semanas Antes que vuelva el torneo Que ya se viene calentando la última fecha de la apertura Dale Avísale que está todo listo Está todo bárbaro Está todo lido Está todo maravilloso Se vendió Cristiano Ronaldo Hay un par de cosas pasando No voy a hablar de Cristiano Ronaldo en esta semana Porque ustedes saben Cristiano Ronaldo Está ya en la Juventus No voy a hablar de él esta semana Porque seguramente van a pasar algunas otras cosas En las próximas semanas Hay muchas expectativas sobre Neymar Mbappé Que a pesar de haber dicho que no se va del PSG Eso es lo que dice Hay que ver Después que la bijuja entre en la jugada ¿Qué onda? Entonces no sabemos si Mbappé se va Hazard también Que está todo mal allá ¿Viste? Está todo mal Y Chelsea con Hazard No sabe si se queda, si se va La verdad que es un mundial bastante bueno Yo no diría que haya sido el mejor Tampoco daría el premio a Modric La verdad que quedó de vengo a todos los jugadores No me parece que ninguno se destacó Si hay que dar como mejor jugador Dárselo a Canté La verdad El tipo jugó Fue muy constante Desde el primer partido de Francia Fue fundamental para la conquista del título Se terminaron dando a Modric Como un premio de consolo Un premio de consolación No sé cómo se llama Este premio que se da Viste como Necesitamos compensar Fue un premio compensatorio Para Croacia Que se quedó con el segundo puesto El primer puesto quedó con la presidenta El primer puesto los abrazos La presidenta abrazó a todos Abrazó a todos los frutas Abrazó a todos los frutas Abrazó a todos los frutas Abrazó a todos los rusos Quedó ayer en la cancha Dos, tres horas por el partido Abrazó a todos Porque le gusta abrazar mucho A todas las personas Y bueno Un resumen Un resumen es eso No sé si se entiende Si no se entiende Pero bueno Hoy la verdad que mi cabeza ya está Ya en las vacaciones Como ustedes Así que Dale tu me gusta Compartir el video Para que más personas Puedan escuchar la palabra Yo la verdad es que les pido Pongo un vaso de agua Ahí al lado de tu computadora Los bendigo a todos Paren de sufrir Los veo en la próxima semana Ya desde Brasil Un beso enorme Chau